Profesionales de la Enfermería, Pilares de los Servicios de Salud, Arturo Núñez Villahermosa, Tabasco, a 13 de Enero, de 2017 El binomio Doctor Enfermera o Enfermero, es la clave para dar una atención médica eficiente y de calidad a la población, puesto que su trabajo se complementa para atender la dolencia del paciente y la convalescencia, destacó el Gobernador Arturo Núñez Jiménez al encabezar este viernes la ceremonia conmemorativa del Día de la Enfermera y Enfermero. En el evento, el Secretario de Salud, Rafael Arroyo Yabur, reconoció el fortalecimiento al sistema estatal en la materia, debido a las gestiones y participación del mandatario estatal. Acompañado de la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de EFE Tabasco, Marta Lilia López de Núñez, el mandatario estatal valoró que además brinden apoyo emocional a los enfermos y familiares, el cual es complementario al tratamiento científico y técnico correspondiente. La profesión de ustedes, la enfermería, contribuye a salvar vidas concretas. Tienen razón. El que salva una vida, salva el mundo. Yo los exhorto a todos los integrantes del sector salud a que contribuyan a salvar vidas. También aplaudió que en esta profesión haya inclusión y equidad de género, y destacó la valía de la labor que realizan, al tiempo de manifestar que su administración, en coordinación con autoridades federales y municipales, hace un gran esfuerzo para mejorar los servicios de salud en la entidad. En el Teatro Esperanza Iris, Núñez Jiménez, atestigó la caracterización de la historia de la enfermería, y escuchó el himno a la enfermera que acompañó la banda de música del gobierno del Estado. Así también, entregó la medalla al mérito y reconocimiento a la labor humanística y profesional a Amelia Hernández de la Cruz, con 26 años de servicio, y otorgó reconocimientos a personal destacado de las distintas instituciones del rubro. En su intervención, el secretario de Salud, Rafael Arroyo Llabur, resaltó el compromiso que el jefe del Ejecutivo Arturo Núñez Jiménez tiene en esta materia con los tabasqueños, y anunció que para consolidar la infraestructura del primer nivel de atención, en sustitución de centros de salud comunitarios, se equiparán 11 nuevas instalaciones que serán puestas en marcha en el primer semestre de este año. El funcionario estatal aseguró que además se reforzará la conservación y mantenimiento preventivo de los hospitales, los cuales serán dotados con equipos, al tiempo que destacó que este fortalecimiento está ligado al trabajo comprometido y humanitario del personal de salud, especialmente de las enfermeras y los enfermeros. Señor gobernador, para su gobierno, sé que la salud de la población tabasqueña ha sido prioritaria. Durante su gestión, el sistema estatal de salud se ha fortalecido, registrando avances importantes sin desconocer que todavía hay pendientes. En todos los avances está el trabajo del personal de enfermería, la mejoría en la esperanza de vida, en la mortalidad materno-infantil, en la cobertura de los programas de vacunación y la salud reproductiva. No hubiera sido posible esta sin su participación activa. En nombre de los profesionales galardonados, Amelia Hernández de la Cruz exhortó a sus colegas a continuar su actualización y a optimizar los recursos del sector, y destacó que en la enfermería la esencia es el respeto a la vida de las personas. Gracias.